¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a platicar cómo fue que empecé a bailar. En esta ocasión les vengo a compartir un video sumamente especial para mí y es porque recientemente alcanzamos los mil suscriptores en este canal y de verdad no puedo caber de la felicidad porque la neta no me lo esperaba y no me esperaba que ocurriera esto tan rápido pero muchísimas gracias a todos ustedes que me dejan algún comentario, que me dejan un like en el video y cosillas por el estilo entonces quería yo compartir con todos ustedes estos pequeños insights acerca de mi vida y de mi carrera y de todos los años que llevo metido en esto del baile que si ya son demasiados, ya son demasiados pero bueno espero que los disfruten y en esta ocasión pues les quiero platicar cómo fue que yo empecé a bailar igual y esta pequeña historia a ustedes también los inspira, a lo mejor se identifican en algunos aspectos y dicen no inventes yo también puedo hacer muchas cosas porque si, si se puede simplemente se necesita un poquito de coraje para aguantar los diferentes obstáculos que se te van poniendo en el camino pero bueno, esta historia en la que yo bailo empieza hace muchísimos años empieza en el año de 1997 a 23 años y empezó de manera fortuita yo estaba en la escuela, en el colegio y pues ahí me dedicaba a cualquier cosa, yo no bailaba por ningún motivo odiaba bailar, en las fiestas familiares decían ay baila con tu tía, baila con tu prima y yo decía no, no quiero, no quiero y pues sí, básicamente nunca tuve esa inclinación por bailar ni mucho menos pero no fue sino hasta que en una ocasión una de mis primas que a la cual yo quiero muchísimo ella me dijo, ella tenía su grupito de amigas y siempre le entraban a todos los concursos de coreografías y que de escoltas y que un millón de cosas ya saben, ese grupo de amigas que le entran a todo y que son bien unidas y así bien padre ella en una ocasión me dijo, oye es que no quieres bailar con nosotras es que nos faltan varones y necesitamos más niños que bailen y pues ya saben, siempre ha habido escasez bueno, antes había mucha escasez de varones que bailaran hoy en día creo que es un poquito más común pero bueno, hace 23 años, 23 años pues obviamente eso no ocurría así entonces yo así de como de, ay no, no quiero, no, no, no pero pues la neta quiero tanto a mi primita que pues le dije ok voy a ir pero nada más quiero ir a ver y si me gusta me quedo y si no me voy ella sí, 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 si te gusta te quedas y si no te vacío, perfecto entonces pues fui a uno de sus ensayos, ensayaban ahí mismo en la escuela y ya llegué y todo, y ya estaban ensayando algunas de sus amiguitas y todo y yo me senté, no, dije no, pues yo nada más mi plan era nada más llegar, sentarme, ver tantito el ensayo y decir, híjole, es que crees que no me gustó y ya salirme de ahí, feliz como perro, no pero bueno, el caso es que por aquí me estaba yo sentando y ya una de las niñas que estaba ensayando fue como de ah sí, tú eres el primo, ven, ven, ven este, este, ven, te voy a enseñar los pasos y yo así de no, no, no me quiero aprender nada y bueno, pues ya me empezaron a enseñar ahí una rutinilla una rutina que fue montada por uno de mis mejores amigos hasta la fecha mi estimadísimo Rubén, Rubén Díaz un excelentísimo instructor de fitness bueno, a la postra se convirtió en instructor de fitness en esa época también estaba más chavito y todo y le se dedicaba a las coreografías y mil cosas más entonces él había montado esa, esa, esa rutina no estaba él presente en ese momento creo que él solo iba una vez a la semana como a montarles el material y ya las niñas se quedaban todo el tiempo ensayando entonces me empezaron a enseñar la rutina que todavía la recuerdo todavía recuerdo los pasos y todo y el caso es que todo me salió muy rápido o sea, me enseñaron, si no estoy equivocado ocho cuentas de ocho este, y todo me salió en una hora, dos horas una cosa así, o sea, era de ok, el paso uno es en uno, dos, tres, cuatro ya te salió yo, ya, perfecto el siguiente, en uno, dos, tres, cuatro y todo me lo iba aprendiendo así sobre la marcha rapidísimo y pues se quedaron así como de a seis fue como de, oye, no inventes o sea, nosotros llevamos un mes ensayando esto y tú te lo aprendiste en una hora, en dos horas de ensayo y yo fue como de, pues sí que quieren que hagan bueno, entonces ahí como que me di un poquito cuenta de que se me facilitaba este rollo aunque seguía yo como con muchas reticencias sobre a bailar y así, ¿no? o sea, no, la neta no no me agradaba del todo la idea pero bueno, digamos que eso ya me obligó a estar ahí ya no me pude zafar ya hubiera sido muy malo también de mi parte decir, no, siempre no este, y pues bueno seguí ahí trabajando con ellos el caso es que poco a poco fue pasando el tiempo y cada vez que llegaba Rubén a montar coreografía yo me emocionaba mucho porque quería que me viera quería que me viera bailar ya sabes, ya sabes esa cuestión de ego un poquito, ¿no? y estás chavito y quieres que te reconozcan y que haces algo especial y algo diferente entonces yo quería que Rubén me viera y le echaba ganas y todo pero pues Rubén siempre muy profesional solo llegaba, enseñaba y se iba y ya, este el caso es que pues yo seguía yendo los ensayos y todo pero yo no bailaba o sea, nomás cuando yo iba Rubén me aprendía las cosas y todo y ya, y en el resto de los ensayos prácticamente, o sea cometí ese horrible error bueno, no fue un error fue esa mala educación de no bailar y yo llegaba a los ensayos y me sentaba me sentaba por muchos motivos uno, por inseguridad no me gustaba mucho que me vieran bailar no me gustaba como como llamar la atención no sé, siempre me sentía un poquito como extraño dos, porque ya me sabía las cosas entonces era como se me hacía un poco tonto repasar lo mismo que ya me sabía y digo, hoy en día yo no dejaría a mis alumnos por nada del mundo no ensayar aunque ya se sepan las cosas porque siempre se puede lograr algo más pero en este caso pues no estaba nuestro instructor ahí con nosotros entonces nada más era como un ensayo entre amigos y pues yo ya me sabía las cosas entonces pues sí pero no lo hagan muchachos no hagan eso en casa el caso es que pasó el tiempo y las compañeritas de mi prima se empezaban así como a sacar de onda y decían oye, tu primo sí sabe bailar sí se sabe la coreografía porque pues decían ala, este pues nunca lo vemos bailar o sea, no tenemos la certeza que se lo sepa y mi prima así de sí así casi casi rezando por dentro de por favor que se lo sepa por favor que se lo sepa y ya el caso es que entonces pues mi prima nada más confiaba en que yo me supiera la rutina el caso es que pasó el tiempo ya se acercaba el concurso o sea, esto empezó por ahí de septiembre del 97 y ya me duele decirlo y el concurso fue me parece en diciembre ajá, como por el 8 de diciembre 9 de diciembre del año 2000 2000 que va del 97 1997 y ya entonces pasó el tiempo y todo y ya llegaron los ensayos como finales y todo y ya al final este Rubén nos juntó para este que todo el mundo hiciera la coreografía y entonces el poder decidir como una audición ¿no? como para decidir a quién les los ponía en qué lugares y todo y ya bien padre y pues obviamente pues yo me sabía todo súper bien y ya y Rubén me puso así en los lugares como principales y todo bien chido y pues tuvo par o sea fue una muy buena experiencia me di cuenta de que tenía una cierta habilidad por bailar pero no fue algo que me enamorara desde el principio no fue algo que yo en ese momento dijera me quiero dedicar a bailar no, ni mucho menos es como de ok, estuvo cool ya, párale de contar bye de ahí pues pasaron los años y este bueno, muchos años tal vez 98 o 99 y de ahí Rubén me invitó a bailar con sus amigos era lo que yo esperaba así desde un principio cuando llegaba él a los ensayos era como de ay, de seguro de tener un grupo ya han de bailar bien padre y pues sí resultó que ahí me invitó a bailar con sus amigos con este ahí estaba mi queridísimo Jonathan Jonathan si al llegas a ver esto amigo te mando un abrazo a la distancia este pues con otros muy buenos amigos que estaban en ese grupo y pues me integré eran obviamente más grandes que yo yo estaba ahí bien chavito tenía ahí dos años yo creo y bueno pues ellos eran como cinco años más grandes que yo en la mayoría pero me integré bastante bien y le eché ganas y todo y con ese grupo fue que empezamos a ensayar y a preparar una coreografía para ir al intercolegial de baile y ya sabes esos intercolegiales de baile legendarios de los años 90 que organizaba creo que Televisa y así y de hecho era Jordi Rosado el que conducía los eventos estaba padre y se ponía en un ambiente muy bueno pues ya sabes así todos con sus vestuarios así con mil cosas su vestuario de pescado y todos así bailando y eran experiencias muy bonitas y con ellos pues obviamente hice muy buenos amigos amigos para toda la vida y pues sí básicamente ese fue como mi inicio dentro del baile esa fue una etapa muy padre una etapa de aprendizaje pero definitivamente no fue una etapa en la que yo dijera me quiero dedicar a esto pasaron muchos años incluso me gradué de la escuela y todo y ya hasta que había digamos dejado de lado esta cuestión del baile fue que un día me di cuenta de que de que no lo podía dejar ok cuando yo me gradué de la escuela pues me fui a estudiar otra cosa nada que ver nada absolutamente nada que ver para mí el baile ya había muerto pero por algún motivo no seguí en ese camino en eso que había yo estudiado y regreso a Puebla me había ido a estudiar a Ciudad de México y regreso a Puebla y de manera súper fortuita me encontré con mi amigo Rubén y él me invitó a un curso para ser instructor fitness y yo así pues no sé como que no me llamaba mucho la atención pero pues estaba en un momento de mi vida un poquito perdido llamémosle ya sabes entras a estudiar algo y no te gusta y te sales y te quedas como de ¿ahora qué hago? y fue como de pues bueno ok pues me están ofreciendo esto pues vamos a tomarlo a ver qué pasa y simultáneamente a eso pues también entré a tomar clases de ballet también fue como ok pues no tengo nada pues saquémosle un poquito de jugo a esta habilidad que tenía yo en la secundaria en la prepa y pues vamos a darle no perdía yo absolutamente nada estaba en un estado de que pues no hay nada que hacer por aquí y pues pues sí ese digamos que fue el caminito a partir del cual yo empecé a dedicarme a la danza ya de una manera más seria de una manera más profesional llamémosle por un lado certificándome como instructor fitness y por el otro lado tomando mis grados Royal de Ballet de Royal Academy of Dance y de ahí pues este las cosas se fueron dando poco a poco pero bueno básicamente ese fue el inicio de mi vida en este mundo de la danza un inicio bastante atropellado y fortuito pero si algo me ha quedado de lección de todo esto es que por más veces que yo he querido entre comillas dejar de bailar siempre la danza de un modo o de otro me regresa me trae de las orejas de venga usted para acá señorito y está padre porque ahí es cuando de repente nosotros encontramos nuestro verdadero llamado en esta vida a veces por necedad o por cualquier motivo queremos hacer otra cosa y la vida se va a encargar de ponerte en el lugar que debes estar por eso yo siempre le he dicho a mis alumnos que cuando me preguntan ¿cómo fue que escogiste la danza como tu carrera? les digo yo no la escogí la danza me escogió a mí y bueno pues creo que por mi parte eso es todo espero que les haya gustado esta pequeña historia más adelante les contaré algún otro pasaje de mi vida si gustan apoyarme ya saben cómo lo pueden hacer suscribiéndose y dándole like y compartiendo este video déjame un comentario bien chido también nos pueden apoyar muchísimos en la cuenta de Think Dance Studios de Patreon donde tenemos muchos tutoriales no solo de hip hop sino también de locking de popping de breaking y muchas cosas más además de que tratamos de brindarles mucho valor a ustedes a través de todas esas clases y esos videos por mi parte eso es todo muchísimas gracias nos vemos en el próximo adiós Chau Gracias por ver el video.